El Punto Crítico Buenas tardes, estamos exactamente en Cuautitlán, Iscali, centro Ah, en Cuautitlán, Iscali, exactamente ahí en el centro Oye, pues, Ricardo, nos da mucho gusto que nos acompañes Ahora, obviamente, te contactamos con el motivo de la nueva saga de Star Wars Sabemos que tenemos una colección impresionante de artículos para los fans, para los seguidores ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántos artículos estamos hablando? Así es, mira, estamos en aproximado de 800 a 900 artículos Va desde figuras coleccionables de 3 ¾ de pulgada, 6 pulgadas, que es lo más comercial Hasta backpacks, bolsos de dama, pijamas, chamarras, playeras, posters, sables de distintos tipos Entonces, está muy, muy, muy enfocado, está bastante completo en cuestión de artículos para los fanáticos de la saga ¿Desde cuándo te surgió la idea? ¿Eres, obviamente, un seguidor de esta saga o un fanático de esto, no? Así es, no, soy fan desde niño y, obviamente, la idea y el sueño siempre lo tuve Y nosotros arrancamos este proyecto en el año 2000 Asistiendo a eventos, a expos de juguetes coleccionables, en especial de Star Wars Ok Y de ahí surgió la idea de poner tiendas especializadas para los fans Estás en Facebook como Star Wars, por supuesto, Dreams and Toys Es correcto, así es ¿Aproximadamente cuántos artículos tienes en exhibición? En exhibición no tengo bien el dato, pero han de ser entre playeras y coleccionales Ropa, backpacks, son alrededor de 3 mil piezas Uy, impresionante A los gustaría saber, todos son prácticamente, obviamente, son artículos oficiales Sí, claro Tienes registrada la marca y todo aquello, ¿no? Sin ningún problema Sí, todos los productos son de licenciatarios mexicanos y otros como Hasbro, que son internacionales Pero todos los productos son oficiales, digamos ¿Hay algún teléfono? Sí, es el 55 15 10 56 21 ¿Qué horarios tienes? Estamos de, en esta temporada, estamos de 12 del día a 11 de la noche Entonces ya agarremos un horario normal de 11 de la mañana a 6 de la tarde Muy bien, de 11 de la mañana a 6 de la tarde Así es Mientras vamos a invitarlos a ver su página en internet Dreams and Toys, esto por supuesto en Facebook Así es En Facebook ahí le ponen Star Wars Dreams and Toys Es correcto Y perfectamente ahí va a salir toda la información